¿Cuál es la forma más rápida y fácil para titularte? Quédate y en tres minutos sabrás cómo. Era hace una vez dos chicas que estudiaron comercio exterior. Ellas deseaban titularse para obtener el trabajo deseado. Lograr sus metas, casarse, tener hijos y ser felices toda la vida y bla 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 bla. Pero para lograr todo esto, primero tenían que hacer un examen. Y pasó el tiempo, y solo quedaba una semana. Así es, una semana. Ok, no quería hacer esto, pero pues alguien tiene que decirle que ya le queda poco tiempo, ¿no? Oye, ¿sabías que ya te queda una semana para hacer el examen Cineval? Más vale que ya te apures, ¿no? Y ya estamos a un día del examen. Pero por Dios, ¿qué es todo ese montón de libros? ¿En serio va a leer todo eso en una noche? Ni el café le va a servir para algo. Bueno, ok, ya vimos que no le sirvió. Y para no ser larga la historia, llegó el día del examen Cineval. Y pues el final de cada una de ellas ya lo sabemos todos. Ok, esta es una historia ficticia, pero refleja la realidad que viven muchos estudiantes. Dejar todo al último momento. Estudiar, o más bien memorizar, todo lo que tu cerebro pueda aguantar una noche antes. Llegar a un examen sin saber nada y darte la arrepentida de tu vida. Eso lo hemos vivido todos. Pero si tú estás a punto de hacer tu examen Cineval, en serio no puedes dejar que esto te pase. Así que, ¿de qué lado quieres estar? Opción A u opción B. Si eliges la opción A, te pido que termines de ver este video. Créeme, no te vas a arrepentir. INSEA, el Instituto de Comercio Exterior y Aduanas. A través de comercioyaduanas.com.mx te ofrece un curso de preparación para que apruebes sin ningún problema tu Cineval de Comercio y Negocios Internacionales. Te voy a dar 6 claves que este curso te va a ofrecer para pasar el Cineval y que nadie más te va a ofrecer. 1. Te podrás titular con menos trámites, tiempo y dinero. 2. En 2 semanas, sí, 2 semanas estarás 100% preparado para pasar el Cineval con nota sobresaliente. 3. ¿Tienes dudas en los temas? Ni te preocupes. Profesores capacitados y expertos en todos los temas del comercio exterior las resolverán todas. 4. De regalo un simulador de preguntas online completamente gratis, para que repases lo aprendido desde la comodidad de tu casa. Este simulador tiene un precio normal de 690 pesos, pero será completamente gratis para ti. 5. Notas, tips, material descargable y más información online a la que puedes tener acceso cuando quieras y donde quieras. Y 6. El 90% de nuestros alumnos obtienen calificaciones sobresalientes, pero el 100% de ellos pasan en el Cineval. Entonces, ¿qué esperas? Te garantizamos ser la mejor opción para que vuelves tu examen y te titules ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!